Gracias, senador presidente, compañeras, compañeros senadores. En un principio habíamos solicitado que nos considerara en esta parte de la sesión para presentar alrededor de 60 reservas y hemos hecho un ajuste para que en nombre del grupo parlamentario podamos ajustar este momento del debate a la reserva de menos artículos en la intención de que puedan obsequiarnos ustedes la posibilidad de debatir en esta sesión parte importante de lo que hemos venido argumentando. Por lo tanto, con su permiso, compañeras senadoras, compañeros senadores, en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no estamos cerrados, como se ha querido hacer creer, a que Pemex y CFE incorporen nuevos procedimientos de inversión con el propósito de generar mejores condiciones de vida para la sociedad mexicana. Lo que hemos denunciado y seguimos señalando es el interés manifiesto del Ejecutivo Federal de abrir estas dos entidades a una transición que no necesariamente busca que se conformen en empresas altamente competitivas, sino que por el contrario se advierte un afán por reducir su papel a una mínima expresión. Es por eso que a nombre del grupo parlamentario del que soy miembro, presento reservas a los artículos 1, 2, 15, 36, 38, 57, 59, 71, 72, 73 y 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos, así como sus correlativos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Con la ley sin comento, compañeras, compañeros, se confirma sin duda el paulatino debilitamiento de Pemex y de CFE hasta su desmantelamiento. Pemex y CFE fueron definidas en la Constitución como empresas productivas del Estado. Ahora, las iniciativas refieren que estas empresas son propiedad exclusiva del Gobierno Federal, será lo que implica que su gestión estará superitada a los intereses del Ejecutivo, pudiendo su Consejo de Administración vender y desmantelar sus instalaciones industriales sin responsabilidad real ni rendición de cuentas. Nosotros, las senadoras y senadores del PRD, mantenemos la posición de que Pemex y CFE deben permanecer como propiedad del Estado con verdadera autonomía para asegurar su permanencia, su crecimiento, eficiencia y desarrollo en beneficio de las y los mexicanos. Y para ese efecto van las reservas que presentamos. Es por eso que proponemos, por ejemplo, en el artículo 2 de las respectivas leyes, que la autonomía de gestión se entienda como la facultad para organizar asimismo sus actividades con fundamento en criterios administrativos, técnicos, económicos, financieros, estratégicos, ambientales y de seguridad para alcanzar los objetivos y metas de su programa de desarrollo y de la Estrategia Nacional de Energía y demás programas y proyectos que se definen en esta ley. En materia de transparencia y combate a la producción, nosotros planteamos que el dictamen acusa serias deficiencias. Es claro, en ese contexto, señalar que el combate a la corrupción no es uno de los temas prioritarios en las iniciativas del Ejecutivo, en especial lo relativo al cambio de naturaleza de Pemex y CFE en empresas productivas del Estado. Este cambio origina una falta de rendición de cuentas, así como de compromiso en las funciones que realiza. Las y los consejeros de Pemex dejan de ser servidores públicos, lo comento como ejemplo, y por ello dejan de estar sujetos a la responsabilidad administrativa, siendo responsables solo por daños y perjuicios que causan a Pemex o por contravenir sus obligaciones. En este rubro, el PRD mantiene la idea de que el auditor externo de Petróleos Mexicanos debe ser designado por la Cámara de Diputados, redacción que buscamos incorporar al artículo 57 de la ley. Igualmente, desafortunado es que el régimen de remuneraciones del personal de esas empresas deje de estar sujeto al artículo 127 constitucional, liberándolo al mercado. Esta podrá ser una causa para desplazar a las y los trabajadores de nuestro país en favor de trabajadores extranjeros impuestos por las empresas extranjeras. Tema, asunto que evidentemente nosotros debemos de tener. En esa misma orden de ideas, planteo que los contratos tendrán una doble naturaleza, pues hasta el momento de su adjudicación, seguirán las reglas del contrato administrativo, en tanto que después será de naturaleza mercantil. Otro cambio importante en la reforma de Petróleos Mexicanos es el llamado régimen de responsabilidad. Desaparece el órgano de control interno para repartir las tareas que realiza en tres órganos distintos y con distintos alcances también. La función de vigilancia, que estaría a cargo ahora directamente del Consejo de Administración, en tanto que la función de evaluación del desempeño y que conduce y supervisa a las labores de auditoría interna, dependerán del Consejo de Administración a través del Comité de Auditoría. Asimismo, se crea una unidad de responsabilidades encargada de la investigación de conductas ilícitas por las personas que trabajan en Pemex, lo cual podrá discrecionalmente elegir si finca o no responsabilidades por cuestión de tratarse de riesgos por la negociación mercantil. Otro asunto que nos preocupa seriamente y que queremos compartir con ustedes y sobre el cual también estamos presentando reservas en un ánimo, lo que yo señalar, propositivo y constructivo, si es que se nos brinda ese espacio, es en materia del llamado gobierno corporativo. Una, sin duda, una de las mayores debilidades del llamado proceso de fortalecimiento de Pemex. Los cambios propuestos por el Ejecutivo Federal y que se insisten en el dictamen en debate, no promueven la eficiencia en las prácticas de gobierno corporativo de petróleos mexicanos, ni liberan a su Consejo de Administración de Presiones Políticas al momento de toma de decisiones, sino que únicamente centralizan la toma de decisiones en el Ejecutivo Federal y fortalecen la potencial injerencia del presidente en la administración del día a día de petróleos mexicanos, lo que evidentemente contraviene las recomendaciones internacionales en materia de gobierno corporativo. La ley dispone en esta propuesta que las Secretarías de Energía y Hacienda podrán contar con consejeros designados por las mismas en los consejos de administración de las empresas subsidiarias y en las filiales. Además, plantea que si las subsidiarias o las filiales llegaran a contar con el administrador único, este deberá entregar a las secretarías referidas toda la información contable, financiera, operativa y demás que soliciten y estimen necesarias para el desarrollo de sus funciones. Compañeros, compañeras senadoras, lo anterior significa que las Secretarías de Hacienda y de Energía seguirán controlando las decisiones de petróleos mexicanos. Por eso planteamos también que no basta con que ahora el dictamen en su artículo 15 de la Ley de Petróleos Mexicanos mantenga que cinco consejeros profesionales sean puestos a consideración del Senado. Toda vez que esta será una participación acotada, mínima, nada más decimos nosotros de un mero trámite. Cuestión que también quiero subrayarlo con mucho respeto, es un claro retroceso respecto a la normatividad vigente. En este punto, nosotros proponemos, compañeras y compañeros senadores, que los consejeros sean designados por el Senado de la República, siendo la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores previa consulta al Consejo de Administración, a la Auditoría Superior de la Federación, los órganos reguladores coordinados en materia de energía, los propios trabajadores de la empresa y el Instituto Mexicano del Petróleo y previa comparecencia de las y los candidatos, la que someta al Pleno del Senado una terna para cada vacante, privilegiando en todo momento el criterio de perspectiva de género, tema que no hay que omitir en una ley tan importante o en una legislación en conjunto tan importante como la que estamos discutiendo. Compañeras y compañeros senadores, la reforma constitucional marcó la pauta y las leyes secundarias clarifican y precisan lo que aquí hemos señalado una y otra vez, porque ya se veía venir. La transformación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Autoridad Suprema del Sector Energético. Asunto, tema que las y los senadores del PRD insistimos como un gravísimo error. Con estas leyes, compañeras y compañeros, la Secretaría de Hacienda mantendría el control sobre las empresas productivas del Estado, pues con las mínimas modificaciones al dictamen, el control, aunque será menos visible, será igualmente efectivo. Nosotros subrayamos, si esto es así, Hacienda estaría determinando las obligaciones de balance financiero y el techo de los servicios personales que deberían cumplir dichas empresas. Y de igual modo, podría ordenarles que pospongan sus operaciones de financiamiento cuando considere que estas incrementan el costo financiero o reducen las fuentes de financiamiento del sector público. La Secretaría también, según lo plantea el dictamen, determinaría el dividendo estatal que tendrían que pagar cada año, razón por la cual las y los senadores del PRD presentamos una reserva en este momento al artículo 27 de la Ley de Petróleos Mexicanos y a su correlativo de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Por último, Senador Presidente Penchina, Senador Gracia, Presidentes Amos de las Comisiones Unidas nos han presentado este dictamen y para finalizar la participación de un servidor quiero hacer énfasis en el artículo 59 relativo a las subsidiarias de Pemex. Y lo quiero hacer recordando lo que hemos sostenido en el PRD desde hace mucho tiempo y así viene incorporado incluso en la propuesta de reforma energética que presentamos encabezados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas donde planteamos que después de más de 20 años de funcionar con un corporativo y cuatro subsidiarias Pemex sin duda debe reintegrarse en un solo organismo. A este efecto, vale la pena decir que existe incluso consenso actualmente dentro de la propia empresa. Está plasmado además en un acuerdo del actual Consejo de Administración que va en ese sentido. Digamos con claridad que esta fragmentación hasta de la propia identidad colectiva en subsidiarias no es el mejor escenario para lograr sinergias que pongan a Pemex en condición de ser factor decisivo para responder a los grandes retos nacionales. En nuestro grupo parlamentario tenemos la absoluta certeza compañeras y compañeros de que las ventajas que podemos esperar de una estructura por divisiones a diferencia de la que se propone a partir de los organismos subsidiarios son decisivas y fundamentales. Y de igual manera y así lo proponemos también Pemex debe participar de manera mayoritaria en todas las eventuales empresas filiales. Concluyo compañeras y compañeros en el PRD si entendemos lo que debiese ser en todo caso una empresa productiva del Estado. Por eso es que invitamos al debate a los que se proponen estas a los que están proponiendo estas leyes que desde nuestro punto de vista están mal elaboradas. Lo hacemos para que se defienda aquí si honestamente piensan que con estas leyes se están instituyendo entidades económicas capaces de organizar los factores de la producción para cumplir con su objetivo y con el interés general de la Nación. Hay que ser puntuales compañeras y compañeros. Y espero como lo decía en un principio que puedan obsequiarnos los integrantes de las Comisiones Unidas un debate mayor porque como aquí se ha sostenido y se ha sostenido bien los 15 minutos que nos otorgan son insuficientes. Estamos preparados un grupo de senadoras y de senadores del PRD para si así lo estiman ustedes convenientes ampliar con más detalle las reservas que estamos presentando y que entendemos que estaremos de todas maneras votando el próximo lunes como lo ha planteado el senador Penchina al principio de la continuidad después del receso. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. ¡Gracias!